No sé si te gustará Un CD de quien será Ay, ay, no sé si te gustará Pero no sé a que... Y edición del... Edición deluxe Edición limitada de estas Que bien Son dos CDs Es que no sé a que cogerse De nada... Es que no sabía a que cogerse Es muy raro este niño Este niño es muy raro Es muy raro Es que no sabíamos a lo que cogerse Es que no sabíamos a lo que cogerse Y miramos mira Abre las fotitos no Claro He cogido la deluxe Porque el... Digo ya que... Abrelo tú Marta Una cuchara o algo Y yo estoy grabando el... Que bien El vídeo Pues... ¿Sabes lo que pasa? Que había este y otro Yo pensé... Cinco remixes me parece vienen Pero yo pensé... Digo a ver si hay algún libro Alguna edición de estas grandes Y se lo cojo Y se lo cojo... Es que no había nada... A mí luego a él no le va a gustar Pero yo pensé... Pero es la Madonna... Como no le va a gustar... Oye... A ver... A ver que la enfocamos... De mona con la M... De monica me naranjo... Lo que pasa es que... A ver... A mí es que me gusta... A mí es que me gusta... El último videoclip... El de... El blanco y negro... Y el videoclip es... Y le hace a la Lady que haga un... Como ella le hizo con las palas... Pues le hace llorar... Si no... A la carne se le baja... Que guapa... Pensaba que hacían unas fotos más... Wow... Si... Bueno... Que si... Lo que pasa es que son súper Photoshop... De la cara... No lo veo rollo muy ochentero... Si... Es que es muy discotequero... Este disco... Me han dicho... O sea... Digamos que... Es como super tridimens... Como si hubiera... Las fotos son guapísimas... Muy dimensional ella... Con muchas partes... Se ha puesto... Tiene dos TVs... ¿Verdad? Se ha puesto de todo... Se pinta la otra... Tiene dos, ¿no? Ah, sí... Los remixes... Los... Animens... Que mía... A ver... Yo te lo acompaño... El otro... Otra foto... Oh, qué mía... Oh, qué guapa... Está guapísima aquí... A ver... Mira, a ver... La N de naranjo... No... Primero la M... Y luego la N... No tiene potestad... No... No... Oh, qué guapa... Mira, cabrona... Ja puta... Madona erótica... Y... 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 A ver dentro... ¿Y tiene las canciones escritas? No... Pero... Qué raro... Toda la producción y todo... Sí... Pero tiene que tener las canciones, ¿no? No... 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 No tiene la letra... Pues... Qué raro que no tenga las canciones dentro, ¿no? Escrita... El remix... No, no las tiene... Hay bueno... Party Rock Revise es esta... Ya... Ya... Dejo de grabar, ¿eh? Vale... Nada... Pues muchas gracias a todos por haber venido... Un cumpleaños muy especial... Con la gente que quiero... Y muchas gracias a todos... A ti... No, no... Por el medio... No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa.